Por qué me retas, palteas, mejor daste una idea Va a ser de Navidad pa' ver si me la crea Come fumosa y para yumo es tu chimenea Lo que sirio, maricón, yo te gano Pa' mi familia y para mantener una buena insignia Por qué me has retado, por odio o por envidia Hablas de Navidad, yo me fumo un looky Si vienes santa, son los happy cookies Así se hace que me meche Baja la chimenea y te encuentras la leche Así se hace, ¿no estoy seco? Primo, yo no tengo ese muñeco Yo no cuelgo medias, porque todas las medias que tengo tienen hueco La verdad, ¿qué te quiero decir? No puedes en contra de mí A tu vieja le gusta la Navidad y esto es una mil Yo pelaje verde, para ella soy su Grinch No me tiro Para mí te juro que esa cosa es básica Tú no sigues la temática, no hay práctica Oh, tu duende verde que se perdió un de la fábrica Yo, te crees muy bueno y no me ganas Estoy seguro que la gente solo te engañas Tú eres rapero de internet, entras a la red Pero te pierdes en mi telaraña Primo, yo te gano Te das cuenta que yo te pongo un reclamo Tú eres el Grinch con las manos Te odio, odias lo que amo Pero suena muy perverso No te comparas lo que tiro es muy intenso Te pongo suspenso, punta en mis versos Tienes telarañas pero no mañas al puto Spiderman Te da un maricón Este solo es la mongola encima de Spiderman Jaé que la posatora le dicen el duende verde Trata que es tirarme volar Tirarte volar, tirarte volar Primo, estás mirando al horizonte Primo, yo soy más bueno No hay relleno, soy bueno un simbionte Así es como se hace Rodro es DJ y lo dejo elegir Almendrades hoy se va temprano Así que Rodro anda siguiendo el beat Pero pígalo para ti Porque le hace falta un buen beat para fluir ¿Tú qué te quieres decir? Jaé contra almendrades, ¿quién crees que es el miti? ¿Tú qué me quieres decir? No te compares a mí Eres muy malo, algo del beat Claro que es un simbionte, lo digo claro que sí Empiezo por dentro, pero por fuera termino por ti Termina, boli, yo soy un simbionte Primo, estoy que me acabo todo el monte Ya no estoy en monto Me monté pa' poder mirar bien ese horizonte Yo vos, son los dinti rhymes Del mismo equipo para rapear Yo soy guerrero, y tú eres Farfán Cuando yo me canse, tú serás capitán ¡Glorra! 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 Jague, almendrágue, almendrágue, jagen ¡Tres, dos, uno! ¡Pase Jague! ¡Glorra!